El aborto, parto prematuro o que el recién nacido sufre el contagio del virus de chikungunya son algunas de las complicaciones que se pueden presentar en las embarazadas al ser infectadas por el mosco, señaló Fabio Silagua Silva, jefe del departamento de epidemiología. La mujer embarazada debe protegerse todavía mucho más que uno mismo por los riesgos que ella conlleva. Uno de ellos es que si le pica el mosco en el embarazo puede tener dos situaciones. Una, aborto. Dos, parto prematuro. Y tres, que cuando nazca el niño este sufre del cuadro de chikungunya. El funcionario informó que dentro de los 1.311 casos de chikungunya y 1.104 de dengue que existen en Michoacán, se sabe que es mínimo el número de contagios en mujeres en periodo de gestación, pero se deben tomar las medidas necesarias para la prevención. Es importante que ellas en casa se curan mucho con su pabellón, con los mosquiteros y lo más importante, mantener limpio su patio. Si ella tiene libre su casa de cacharros, va a ser muy difícil que tenga mosco dentro de casa. El representante del sector salud, en rueda de prensa, recalcó que es de suma importancia que la población femenina en estado de gravidez se proteja para evitar la enfermedad debido a que no se podrá suministrar ningún tipo de medicamento. Para Coasar TV, César Hernández.